Listo acá con Lucho, gran deportista, uno de nuestros mejores tenistas y él ya está listo para este domingo. Un saludo para todos, aquí terminando una horita de spinning con Miguel, del entrenamiento, alistándonos ya para la Lima 42K del día domingo. Bueno, a mí me toca correr solo 10 kilómetros, pero invitar a todos los participantes y a estos días de descanso a prepararse bien para estar listos para la carrera. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.